Llega la Navidad, un año más, y alguien con su trabajo la va a hacer funcionar. Esto aquí, esto allá, todo bajo control. Mi padre es un elfo, es un ser especial. Con él todo está a punto que arranque la Navidad. Creo que mi padre es un elfo, sin más, sin más, es un elfo. Creo que mi padre es un elfo, sin más, sin más, es un elfo. Creo que mi padre es un elfo, sin más, sin más, es un elfo. Gracias.